Bien, se destruyó varias pozas de maceración de procesamiento de pasta básica de cocaína. Estas pozas se encontraban en medio de la estructura de la selva, en la comunidad de Chiringayoc, ubicada en la frontera con Bolivia. Estas estaban bien acondicionadas con todos los implementos para este trabajo ilegal. En el lugar, los agentes policiales encontraron además insumos que son controlados, no ácido muriático, sacos de hojas de coca, combustibles, motobombas de succión, entre otros instrumentos. El operativo también no se encontró a ninguna persona y se procedió a incinerar todo lo encontrado.